Y amigos, estamos aquí con nuestro amigo Saúl Torres, que nos va a contar otra parte del proceso de la barbacoa. ¿Cómo estás, Saúl? Hola, muy bien. Bueno, pues cuéntanos a ver, ¿por qué esta piedra que tiene, cómo se llama? Bueno, esto es tabique, tabique rojo. Este tabique rojo es lo que nos va a dar la cocción de la barbacoa. Como te das cuenta, ahorita está prendiendo el horno, más o menos son unas 7 a 8 horas de calor. Posteriormente se le quita la poca leña que tiene abajo y ya todo el calor que generó y que aguardó el tabique rojo es lo que va a cocer la barbacoa. Pero tenemos que tener la penca de maguey, que es esa penca que estamos ahorita tostando. Ajá. Es muy rígida, es muy rígida, entonces cuando ya la estamos tostando tiene que tener flexibilidad para que podamos amoldar al horno tipo flor. Y una vez que ya tenemos el horno caliente, se le ponen capas, como están viendo ahí. Oye, ¿y la penca para qué es? ¿Qué función tiene? La penca es lo que le da el sabor. Es la hoja de maguey, lo que da el sabor y automáticamente le ayuda a que la barbacoa no se cosa, ahora sí que del calor directamente. Que no se seque, que no pierda su consistencia. Oye, ¿y qué profundidad tiene el horno? La profundidad tiene de 1.50 a 1.70. Sí, porque vi que la sacan, o sea, se mete otra persona a sacarla, uno lo agarra y otra persona se mete a sacarlo, porque está bastante profundo. Aparte de abajo va la olla, es donde va a caer el jugo de la carne, que es el consomé. Guau. Oye, ¿y por qué tapan con tierra? Mira, cuando empezamos a hacer el proceso de la barbacoa, se pone abajo la olla, que llamamos para el consomé, una parrilla, y viene la carne arriba. Posteriormente se le tapa con la misma penca tipo flor. Y ya que está tapada, se pone una tapa que es como de fierro, la que tenemos ahí, y alrededor se le pone un poco de lodo y se le pone tierra. Es para que no haya nada de fuga, de vapor.